Solo tu amor No me puedo alejar No me puedo alejar De tu rostro contemplar No me puedo alejar Sé estar donde tú estás Cerca de tu palpitar Nada hay como tu amor Nada hay como tu amor Santo, Santo Santo, Santo Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo Deseo estar donde tú estás Cerca de tu palpitar Nada hay como tu amor Nada hay como tu amor Cristo te amo Dios